qué tal un muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal crypto no me en el vídeo de hoy quiero hablarles sobre datos fundamentales información fundamental para entender qué es un bloque de bitcoin porque tenemos que prestarle tanta atención ahora y cómo se han venido construyendo nuevas funcionalidades características servicios y proyectos sobre el bloque de bitcoin si yo no entiendo la base del bloque de bitcoin cómo opera cómo funciona para qué sirve pues no voy a entender lo que se viene encima o las capa 2 de las que hemos hablado dentro del canal que funcionan sobre la blockchain de bitcoin sin más preámbulos y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle sefiro like compartir el canal con más personas y de esta manera vamos a poder llegar a más a más personas y que la comunidad siga creciendo entonces hoy vamos a hablar de del men pool space la página es así men pool punto space esta página nos permite ver gráficamente o visualizar gráficamente lo que pasa en la blockchain de bitcoin para poder entender esto y ver de qué vienen todo lo que se está construyendo de los proyectos a las soluciones capa 2 sobre la blockchain de bitcoin muchos hemos escuchado el halving de bitcoin pero sin entender qué es lo que está pasando por debajo sin entender qué es lo que está ocurriendo dentro de la blockchain de bitcoin básicamente el halving se dio en el en el bloque al minar el bloque 840 mil como lo vemos aquí en amarillo titilando pero para poder entender esto hay que conocer por lo menos la información básica de lo que es esta men pool cómo funciona y ese es el objetivo primordial de este vídeo entonces empecemos entendiendo qué es esa men pool esa es una abreviatura de grupo de memoria que básicamente nos está indicando que es la cola de transferencias pendientes perdón de transacciones pendientes y no confirmadas para un nodo de red de de criptomonedas no hay una men pool global cada nodo de la red mantiene su propia men pool por lo que diferentes nodos pueden tener diferentes transacciones en sus men pools entonces esto es clave no o sea cada minero de bitcoin tiene su men pool y ahorita lo vamos a ver más en detalle y gráficamente para que no nos perdamos pero vamos a suponer que sólo hay cinco mineros habrían cinco men pools una men pools por cada minero de bitcoin ahora qué es el explorador de men pool pues es una herramienta que nos permite visualizar gráficamente la información histórica y en tiempo real sobre la men pool del nodo visualizar sus transacciones y buscar y ver estas transacciones el sitio web mem pool punto space inventó el concepto de visualizar la men pool de un nodo de bitcoin como bloques proyectados que son la inspiración para nuestro logotipo de de bloque medio lleno si entonces esto facilita muchísimo el entendimiento de qué es lo que está pasando entonces lo que está a la izquierda y en amarillo son los bloques proyectados y lo que está después de esta línea punteada blanca son los bloques que ya fueron minados mire aquí acabo de cambiar de bloque un bloque que minó la empresa ampoule el anterior lo había minado la empresa brains o la pool brains y es el bloque ochocientos cuarenta mil trescientos treinta y cuatro más o menos cada diecinueve minutos o nueve minutos se se termina un bloque eso no depende del tiempo por eso cuando dicen que el halby es cada cuatro años pues es una versión imprecisa porque realmente es cada doscientos diez mil bloques y eso es lo que marca el el halby cada vez que hay se cumple o se minan esos bloques que faltan pues se da el halby aquí se hizo en el bloque ochocientos cuarenta mil ya llevamos trescientos treinta y cuatro bloques después del halby entonces bloques proyectados bloques completados los que están en morado son los bloques completados los que están en naranja son los bloques proyectados y aquí el bloque proyectado que está inmediatamente después de esta línea punteada me está dando una información que es clave para todo lo que está pasando o ocurriendo dentro de las estos proyectos capa 2 que están creado unas nuevas economías y en las nuevas fuentes de ingreso para los mineros que lo que vamos a ver en el vídeo de hoy aquí me está diciendo 108 satochis proyectados de 99 a 120 satochis esto es lo que uno pagaría de fin este es el fin esto es el tamaño en el blog de memoria del bloque recuerden que es hasta 10 megas más o menos el tamaño máximo de un bloque y que ya tiene unas transacciones proyectadas de cuatro mil setecientos un transacciones y en 19 minutos se completaría este fue el que acabó de suceder justo ahora hace unos unos segundos casi un minuto ya y eso es lo que nos está explicando esta información así de esta manera pues ya tenemos mucho más claro que es esta mempool ahora que es la cadena de bloques la cadena de bloques es un libro mayor distribuido que registra las transacciones de una red de criptomonedas los mineros están modificando esta blockchain mayor al darle la información completa del bloque que acaban de minar entonces cada nodo por parte del minero que ya haya ganado pues la gestión del nodo le suma este nuevo bloque a la cadena de bloques y que es el explorador de bloques pues es el lugar donde podemos con esta herramienta explorar la información histórica y en tiempo real de la cadena de bloques de una cripto esto incluye los datos relacionados con bloques transacciones direcciones y más y ahora que es la minería la minería es el proceso por el cual las transacciones no confirmadas en una mempool se confirman en un bloque y este bloque se une a la cadena de bloques los mineros seleccionan transacciones no confirmadas de sus mempools y las organizan en un bloque de modo que resuelvan un problema matemático particular el primer minero de la red en encontrar un bloque adecuado gana todas las tarifas o las comisiones o las recompensas que se dan por minar ese bloque como resultado los mineros tienden a priorizar las transacciones con tarifas de transacciones más altas que es lo que está pasando aquí por eso es tan importante que si usted va a entrar a jugar este juego valga la redundancia de lo que ya se viene que son los satoshis los ordinals y la tercera categoría que se me escapa ahorita ya se las digo estas tres hay que tener en cuenta que viven y funcionan a través de quien paga más fees entonces si yo estoy dispuesto a pagar más fees mi transacción va a ser incluida en el bloque y esto puede subir notoriamente los fees de una transacción dentro de bitcoin por eso hay que tener en cuenta que estas tres modalidades pueden alterar diametralmente los cobros de las transacciones dentro de dentro de la red de bitcoin entonces eso es la minería que son las pools de minería son un grupo de mineros que combinan su poder de cómputo para aumentar la probabilidad de encontrar nuevos bloques esto es lo que se llama una granja o una si una granja de minería que son los bytes virtuales o vb y las unidades de peso wu entonces los bytes virtuales o vb son las unidades de peso wu se utilizan para medir el tamaño de las transacciones y los bloques de la red de bitcoin desen cuenta que estas son las nomenclaturas que vemos aquí mire 108 sat vb y que está oscilando el fee entre 99 y 120 satoshis entonces aquí es importante entender que el tamaño de una transacción de bitcoin en la cadena de bloques es no determinado cuanto bitcoin transfiere en cambio el tamaño de una transacción está determinado por factores técnicos como cuantas entradas y salidas tiene, cuantas firmas tiene y el formato que utiliza si es legacy, si es ciguit dado que el espacio en la cadena de bloques de bitcoin es limitado las transacciones más grandes pagan más tarifas mineras a la transacción que las transacciones pequeñas pagan más tarifas al minero, perdón que las transacciones pequeñas los tamaños de bloques están limitados a máximo 4 millones de wus o un millón de vb's si, entonces aquí entendemos que uno un vb es igual a 4 wus esto es importante tenerlo en cuenta porque así es que nos están cobrando hagan de cuenta las tarifas se pagan como el número de pasajeros que se suba a un vagón de un tren si entre más pasajeros haya que es como el tamaño del bloque pues más fee se va a pagar porque son más pasajes dentro de este vagón de tren es la analogía para que la entendamos rápido los tamaños de transacción y los tamaños de bloques solían medirse en bytes simples pero los bytes virtuales y las unidades de peso se diseñaron para mantener la compatibilidad con versiones anteriores desde la actualización del ciguit que eso fue en el año 2017 ahora, ¿qué es SAT vb? la prioridad de transacción es pendiente de bitcoin que está determinado por su promedio de fee si, el promedio de pago estos fee rates se miden en SAT vb el uso de mayor fee rate o SAT slash vb que es como lo que les estaba mostrando aquí miren este es lo que este valor es lo que determina cuánto fee tengo que pagar por mi transacción el uso de mayor fee rate para una transacción de bitcoin generalmente resultará en una confirmación más rápida que el uso del fee rate más bajo pero los fee rates cambian todo el tiempo por lo que es importante verificar los fee rates sugeridos justo antes de realizar una transacción y esto evita que se atasque o que me la dejen en pendiente porque aquí es como la la cola fifo first in first out primero en entrar primero en salir pero llevado al tema del pago de fee es el que más me pague fee pues más rápido entra ya les voy a explicar por qué es importante prestarle atención a esto ahora ¿por qué no se confirma mi transacción? si ha pasado un tiempo y su transacción no se ha confirmado es probable que su transacción esté utilizando una menor fee o un menor valor de fee en relación a todas las transacciones que hay en la mempool ¿si ven? el que más me pague es el que primero entra ¿si? esto es como cuando en los estadios no se vendieron tiquetes pero ahí en la puerta llega alguien y le dice venga yo le pago el doble y déjeme entrar entonces algo así sucede en la mempool el que más fee ofrezca por la transacción es el que más rápido va a entrar y esto puede encarecer todo ¿no? no solo los fees sino también lo que usted esté comprando digamos si usted está comprando uno de estos cajones que se convirtieron en NFTs ya lo voy a explicar mejor pues va a hacer que que su NFT o su cajón valga menos si hay alguien adelante pagando más pues esto va a alterar a toda la cola entonces no hay necesidad de entrar en pánico una transacción de Bitcoin siempre se confirmará por completo o lo hará o no lo hará en absoluto en algún momento entonces mientras tenga la ID de su transacción siempre puede ver dónde están sus fondos ¿si? y siempre puede si la transacción no es confirmada pues subirle el fee para que se la se la puedan terminar esto ya son aspectos técnicos que se los dejo para que ustedes los puedan leer y y y no nos enredemos pero venimos aquí y vemos lo más importante que es lo que ocurre ya en la Mempool entonces recuerden en el bloque 840.000 se se dio el halving y fue este bloque fue minado por vía BTC entonces yo puedo entrar acá y ver los bloques que ha minado vía BTC ¿si? yo les dejo el enlace en la descripción del video para que usted pueda ver este es el bloque del halving y nos muestra todo lo que ocurrió están todos los los registros los los transaction ID y nos muestra el el tag que tiene la transacción ¿si? aquí podemos ver por completo cuando el número de transacciones que se hicieron dentro del bloque la fecha hace cuánto se hizo el porcentaje de memoria que usó etcétera etcétera aquí vemos la recompensa las transacciones y el tamaño del bloque esto facilita muchísimo el entendimiento de qué es lo que pasa dentro del bloque entonces aquí es importante entender aquí es importante entender que dentro de ese bloque de Bitcoin se pueden ahora trabajar tres modelos o tres capa 2 bien interesantes para que usted las mire lo primero son los ordinales no vamos a ver esto en este video solo les voy a mostrar el qué y luego les muestro el cómo en otro video los ordinales atomicals y runes este es el término que se me acabó de escapar hace un momento este runes se lanzó cuando se lanzó el halving cuando ocurrió el halving hace unos días hace eso fue tres días atrás entonces este video que estoy haciendo de mempool es precisamente para poder facilitarle usted el entendimiento de qué son los ordinales qué son los atomicals y qué son los runes que esos son videos que voy a sacar posteriormente entonces para ir llenando ese terreno usted simplemente vea un bloque como un vagón de un tren o como un contenedor haga de cuenta un contenedor que se va a llenar en China y esto puede traer muchas cosas puede traer radios puede traer celulares transistores comida no sé todo esto se está llenando y con esto es que se están creando estas nuevas tres categorías los ordinales los atomicals y el último que son los runes entonces cuando uno entiende cómo se forma este bloque puede entender mucho mejor esto que ya está pasando está pasando hace mucho rato pero que también se está utilizando de una manera exagerada y para mi gusto una forma que puede dañar la imagen y la reputación y el uso de la blockchain de Bitcoin es mi opinión y ya les voy a explicar en otros videos por qué es así terminemos de entender esto porque es muy importante para que usted sepa lo que se viene y cómo funciona entonces como les dije importante que usted lo tenga en cuenta y lo tenga claro arriba encontramos el tamaño del bloque luego dentro del bloque encontramos una información que son el número de de satoshis en promedio que se se utilizaron para determinar el costo de los fees mire los costos de los fees los bloques que conformaron el o las transacciones mejor que confirmaron el bloque o que constituyeron el bloque del halving pagaron uno de los fees más altos en la historia de Bitcoin solo por estar en el bloque 840.000 hubo gente que pagó hasta 200 dólares de fee para poder estar en ese bloque y al estar en ese bloque el 840.000 eso tiene unas connotaciones bastante diferenciadoras hagan de cuenta que ese es como el vagón de la suerte y luego todo lo que hay dentro de ese vagón de la suerte va a subir de precio solo por haber estado en el vagón o en el bloque del halving miren que ahí para adelante cambió y empezó a reducirse los fees y solo hasta los siguientes y ahorita se está normalizando pero es que unos fees altísimos altísimos entonces esto dificulta y pone lenta la red porque pues mucha gente va a decir no yo acabo de pagar 100 dólares por una transacción de 10 y es muy parecido a lo que está ocurriendo con ethereum los fees super altos y esto es una mecánica que pues es como el cuello botella o el factor menos atractivo de bitcoin y aquí vemos que ya vuelve a subirse en este momento está super caro los fees y eso complica todo y que es lo que está haciendo que los fees suban si no son las transacciones natas de bitcoin pues este mercado paralelo que se creó con estas capa 2 de ordinales atomicals y runes yo quise primero traer esta información fundamental para que usted entienda cómo funcionan los bloques para que luego se pueda entender de qué va estas tres categorías nuevas y sin la información correcta y sin la descripción pues uno no va a entender eso nunca lo va a entender aquí ustedes ven que cada uno de estos bloques son satoshis bueno para que usted lo entienda cada bloquecito de estos es un satoshi y sobre ese satoshi yo puedo montar una información puedo montar imágenes puedo montar memos y todo eso le están dando una usabilidad un valor y es lo que está conformando pues todo toda esta dinámica que se ha montado sobre las capa 2 y capa 3 que ahí es donde yo quiero primero darles esta información para luego si pasar al tema de de cómo funcionan y ya para cerrar es importante entender las recompensas del minado aquí vemos los principales proveedores del minado y son pues las grandes empresas que ya están siendo controladas por BlackRock y algunos fondos de inversión de Estados Unidos porque ya tienen acciones y han comprado prácticamente las compañías para garantizarse que todos los bitcoins que se estén minando sean de la posesión de ellos o sea estos bitcoins no los va a poder comprar cualquiera y así ellos se garantizan que los bitcoins que falten por ser minados pues queden en sus manos aquí nos muestra pues las recompensas de los mineros el promedio del fee por bloques miren 1.8631 BTC por bloque y estos son 122.758 dólares en fees con un promedio de fee de 27.88 dólares eso es una barbaridad son transacciones súper costosas y esto también se está viendo por el tema de de los de las capa 2 que se se montaron sobre blockchain y esto le está dando pues un nuevo oxígeno y aire a los mineros porque tienen una nueva fuente de ingresos con estos proyectos pero a mí realmente personalmente me parece que estamos esto está dañando la filosofía de bitcoin y está haciendo que bitcoin se convierta en un casino esto esta estas tres tecnologías realmente para mí son un casino y ya lo vamos a ver en otros videos no quise hacer este video completo y largo porque es indigerible o sea quien puede digerir esto y ya lo último es ver cómo funciona el tema de la id network porque es tan rápida y lo que la capa o la funcionalidad que le dio a bitcoin que permitió hacer muchas más transacciones mucho más rápido y por fees mucho más pequeños aquí vemos que el fee por transacción en Lightning Network es mucho más económico que en la blockchain normal y era algo que se necesitaba porque de otra forma va a ser inviable y esto se los digo con la intención de que entendamos por qué se sigue subiendo el fee de una transacción en bitcoin y esto es predeterminado y está siendo condicionado por los fondos de inversión imagínese en un momento en que usted como usuario usted allá en su casa no puede hacer una transacción de bitcoin por el costo solo imagínese ese escenario y ahora imagine que los grandes fondos de inversión no les importa el costo porque tienen muchísimo dinero quienes van a poder hacer transacciones sobre la blockchain de bitcoin los que tienen cómo pagar el fee y hacia allá es donde yo lo invito a que usted mire esto imagínese que una transacción que usted va a hacer en bitcoin le cueste 200 dólares y que solo el fondo de inversión como blackrock pueda cubrirlos pueda pagarlos entonces ahí es donde esto está interesante de ver y analizar y analizar porque para allá va los grandes fondos están buscando eso que las fees de las operaciones y las transacciones que se hagan sobre bitcoin sean tan altos que el ciudadano promedio no sea capaz de pagarlo o digan no eso está muy costoso yo no hago esa operación y allá van a atender a llevar todas las transacciones y las operaciones dentro de la red de bitcoin entonces con esto me despido les dejo los enlaces en la descripción del video vienen otros videos explicando qué es lo que se viene de estas capa 2 y por qué para mí no son atractivas y esto va mucho más allá de ganarme 100 dólares 200 dólares 500 dólares de un día para otro que es lo que están haciendo muchos y dicen uy no yo meto un bitcoin y en una semana saco bitcoin y medio puede que si puede que le funcione y lo felicito por encontrar ese money maker y esa forma de ganar dinero rápido pero usted no se está dando cuenta que con esto está dañando el concepto de bitcoin y está facilitando el proceso que los grandes fondos de inversión están realizando silenciosamente en la sombra sin que usted se dé cuenta porque no está viendo el bosque completo sólo está viendo su árbol sólo está viendo que mete un bitcoin y saco un bitcoin y medio en dos semanas o en unos días como muchos youtubers están proclamando uy no mire cómo estoy ganando dinero pero si estarse dando cuenta que están alterando la forma en que funciona bitcoin y que están patrocinando lo que los grandes fondos de inversión quieren es llevar los fees de las operaciones a puntos y a niveles tan altos que nadie los va a pagar con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos